Tal y como se había anunciado por las autoridades, el gobierno de Taiwán hizo otra millonaria donación. Esta vez se entregó 500 mil dólares al Ministerio de Salud para la adquisición de insumos y reactivos que son utilizados en la realización de las pruebas del COVID-19. La firma de esta cooperación se realizó este 23 de julio en el complejo Concepción Palacios del Minsa por Marta Reyes, ministra de Salud. En Nicaragua estas pruebas se realizan en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nicaragüense de Investigación en Salud. Tenemos nuestro agradecimiento nuevamente al pueblo y gobierno de Taiwán por el apoyo para los reactivos para el Laboratorio de Biología Molecular del Conchita Palacio, Instituto Nicaragüense de Investigación en Salud. Muchísimas gracias a ese gobierno y a ese pueblo amigo y al embajador Jaime y a todos los equipos. El embajador de Taiwán, Jaime Ximungu, expresó que con este aporte Nicaragua podrá adquirir placas de reacción de PCR, kit de reactivos y otros insumos que son necesarios para seguir luchando contra la pandemia en el país, que en esta última semana produjo 341 nuevos casos. El diplomático expresó que la pandemia es un flagelo que aflige a todos los gobiernos y países del mundo y reiteró que el gobierno de Taiwán muestra con este donativo el compromiso de seguir trabajando con Nicaragua a través del MinSA para mejorar la salud pública. Por su parte, la funcionaria pública dijo que es importante agradecer esta donación de 500 mil dólares que van a venir a fortalecer el desarrollo de las muestras para la detección temprana del COVID-19 y que esto va a permitir adquirir reactivos, específicamente las pruebas que el MinSA realice en el país, que son las del PCR. El pasado 24 de junio, las autoridades de salud ya habían recibido de los representantes de la nación asiática 2.880.000 para un proyecto de adquisición de insumos médicos para el abastecimiento de las unidades de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.